Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es Pai para viejas, pedazo de vídeo que me lo voy a currar, pero bien curradito, porque te voy a decir tiempos exactos, temperaturas, llevo muchos años usando la freidora de aire, esta es la última que me regalaron en una colaboración hace ya ni se sabe, y que bueno, que es que es una maravilla, hay un montón de cosas que yo ya no uso la sartén, ni en broma, iba a decir otra palabrota, pero en fin, imagínate cuál, que no, que no, que esto es, vamos, in the rain, the now, y te digo otra cosa, para aprovechar bien y no estar que si fríes una cosita, bueno, fríes en la freidora de aire, si haces una cosita y tienes que estar luego fregándola y tal, vamos, que es un poquito pesadilla eso, entonces yo lo que hago es poner un poquito de papel de aluminio, ¿eh? cuando termino de hacer, por ejemplo, te digo, unas alitas, mismamente, quito el papelito y si quiero hacer unas costillitas, pongo uno limpio y punto pelota, espérame, que no me quiero enrollar mucho, y le voy a poner el papelico, porque tela lo que te voy a enseñar hoy, ahí lo llevas, ¿eh? un poquito de papel de aluminio y punto pelota, en la primera recetuki, voy a hacer un quilaco de alitas de pollo, ya están partidas, les he quitado la punta, están limpitas, así que venga, que las voy a colocar, te cuento rápidamente, yo lo que hago, como no, yo no hago precalentamiento ni nada, ¿eh? yo directamente, plas, las meto, pongo siempre la parte, esta que me gusta mucho más crujiente, la pongo para abajo y esta para arriba, que también va a quedar muy rica, pero no tanto, y con el muslo de pollito, pues vamos, de la alita, hago exactamente lo mismo, lo voy a poner a 200 grados 15 minutos, después de 15 minutos, mirad, le he dado la vuelta, he dejado esta, para que veáis, cómo queda, ¿vale? le doy la vueltecita también, y como el horno, bueno, yo es que siempre le llamo horno, yo que sé, porque me parece más un horno que una freidora, como la freidora está bien caliente, lo voy a tener esta vez, por este lado, otros 15 minutos, bien crujientitas, y ya se terminan de hacer, seguimos, a la misma temperatura, 200 grados, otros 15 minutations, y me van a quedar estupendil, Erendi, ¿estáis escuchando? venga, ya han pasado los 15 minutos, me parece espectacular, perfectamente hechas, eh, venga, pues vamos con otra recetita, esto yo ya lo pongo en un platito, sal y limón, a quien le guste, y esas cositas, pero es que quedan, perfectas, crujientes, las voy a poner en un platito, fijaros en las alitas, y ahora quiero que veáis, cómo queda la freidora, o sea, limpia, como la patena, eh, venga, le pongo otro poquito de papel, quiero que siga sin manchar, y continuamos, vamos, ¿qué voy a hacer esta vez? un sándwich que lo flipas, lo primero que voy a hacer va a ser untar un poquito de mantequilla, vamos, una de las caras, no las dos, eh, solo una, hazme caso, ya lo tengo, la parte de la mantequilla hacia abajo, ponemos primero una lonchica de queso, yo voy a poner este porque me gusta, y le voy a poner en esta ocasión, en vez de jamón, yo, que tú ponle lo que te dé la gana a ti, le voy a poner tres lonchicas de pavo, ¿vale?, son súper finitas, y por eso pongo tres, le pongo otra lonchita más, por encima, a mi hija le encanta así, mamá, mamá, con dos lonchas de queso, es que esta hija últimamente es que me lo come todo de una manera, que valga un bebé, y venga, cogemos el otro cachine de pan, y lo ponemos encima, y ahora viene lo importante, 170 grados, te digo más o menos, eh, entre 5 o 6 minutos, luego le damos la vuelta, y lo pondré por el otro lado unos 3, 4 minutos, porque coge temperatura, y por el otro lado es que se hace enseguida, venga, pues ya me has escuchado, lo he sacado de la freidora, porque quiero que veáis cómo queda, ¿vale?, le voy a dar la vuelta exactamente 6 minutos, y por el otro lado ya digo unos 3, y seguimos a la misma temperatura, 9 minutejos exactos, ¡ay, mi vida, qué más quieres, eh?, venga, voy a intentar partirlo, pero es que lo acabo de quitar, y está bastante calentito, escuchad, escuchad, o sea, ¡mamma mía!, espérate, a ver si puedo, porque es que me estoy quemando, eh, impresionante, bueno, mirad el queso, todo derretido, o sea, es que es maravilloso, venga, vamos con otra que no me quiero enrollar, en esta ocasión os voy a enseñar a hacer unas costillas adobadas, que sabéis que me vuelven loca, por cierto, han subido una barbaridad, madre mía, como se está poniendo la vida, eh, malamente, en fin, algunas veces lo que hago es que la parto, lo que es en tiritas, pero es que esta vez encontré un trozo así grandote, tan derechito como yo digo, que me ha apetecido dejarlo así, venga, un buen trozaco para cada uno, como somos tresis, pues ya está, uno para cada uno, entonces, te cuento rápidamente, por esta parte, como no tiene mucha carne, lo voy a poner a 200 grados, que es lo que hago siempre, durante 10 minutos, 200 grados, 10 minutos, ¡mamma mía!, fijaros como queda, eh, venga, le damos la vueltecica, ahí, y ahora yo creo, creo, porque el horno está bastante calentito, y dale con el horno, me da lo mismo, ¿ya me entendéis?, pues no lo sé, yo creo que con 7 minutos, más que es suficiente, recordemos que son adobadas, y tampoco le hace falta mucho tiento, de todas maneras, esto, a ver, siempre lo digo, depende del gusto de cada persona, a lo mejor a ti te gustan churruscaítas perdidas, a mí me gusta comerlo tiernito, venga, 7 minutos, seguimos a 200, y punto, ya están hechas, madre mía, qué fácil, qué rápido, ¡mamma mía!, de verdad, eh, es que es una maravilla, es que te pones a poner la sartén, gastar un montonazo de aceite, el ratazo que te tiras, y fíjate lo que hemos tardado, y es que quedan, vamos, ideal, vamos con otra. En esta receta voy a hacer tortillas de trigo, ¿cómo se llaman?, burritos, quesadillas, como tú quieras llamarlas, yo normalmente las llamo quesadillas, yo qué sé, en fin, ayer me sobró media pechuguita de pollo asado, que la tengo aquí pisco, y además hecha ya en tiritas, venga, y esto, eh, yo te voy a enseñar lo que es la receta, claro, en la freidora, pero que luego el relleno, haz lo que tú quieras, es que madre mía, de mi vida, voy a añadir un bote de estos de tomate, que son para, efectivamente, para tacos, o salsita de esta, pero que no pica mucho, ¿vale?, los picantes creo que te vienen por algún sitio, aquí, a ver, que no quiero que se me caiga, aquí, ¿veis?, pone uno, dos y tres, pues yo siempre cojo el que pone nada más que uno, porque si no, picaría demasiado. Venga, ahí está, todo el tomatico, tenía en la nevera que me quedaba un poquito todavía de salsa, de esta cheddar, también, ¿vale?, sabéis que me encanta, y es que últimamente las hago así, ¿sabes?, antes que si ponía la carne, que luego añadía un poquito de, ¿cómo se llama?, de queso cheddar, otro poquito de no sé qué, y digo al final, pero vamos a ver si al final termina todo mezclado, hija, parece tonta, no, si al final esta se va a hacer más larga que todo el vídeo, mirad, voy a aprovechar también un poquito de cebolla frita que me queda, y así la gasto, ahí, además, es que le va a dar un toque muy especial, y por último, y no por ello, menos importante, que es el kit de la cuestión, mozzarella rallada, venga, al lío, voy a hacer así, que viene, se queda un poco ahí compactilla de estar en la nevera, mirad, ¿eh?, uno y dos, dos buenos puñados, ¿eh?, dos buenos puñados de quesito, mozzarella, venga, voy a revolver y ya rellenamos, pues una vez todo bien revolvido, ya rellenamos también, lo digo, al Gustiviri del Consumidation, yo ahí, venga, una buena cucharada, el egoísmo me puede, una por aquí, y otra por aquí, tampoco quiero, ahí, ¿sabes?, que se salga todo, vaya, ahí está, más o menos, un poquito más aquí, no sé por qué, ahí, permíteme, quería poner esto aquí, ya sabéis, le he puesto papelito, a la fregidora, doblo, y es que es así de sencillo, ¿eh?, aplasto un pelinín, nada, nada, muy poquito, y déjame, que voy a poner primero una, y ahora ya, te muestro la otra, y es que encima, estas freidoras, como son tan hermosas, de verdad que puedes hacer una cantidad bárbara de comida, ¿eh?, ahí está, venga, pues te lo cuento todo, unos 180 grados, más o menos, es que, no sé yo, como cada freidora es diferente, pues eso, pero vamos, yo lo suelo hacer así, 180 grados, unos 3-4 minutos por cada lado, sin más, también digo lo de siempre, depende cómo te guste a ti, pero con 3-4 minutos, 180 grados, más que suficiente, pues 4 minutos exactos, ¿eh?, y con el, con la freidora en frío, y mirad, vale, tampoco quiero hacerlas más, voy a intentar darle la vuelta, ¿eh?, pero por lo menos, pues con un par de tenedores, es que me voy a quemar, ¿cachis?, ahí, una para acá, y otra para acá, venga, ahora las coloco, me voy, pues, ¿qué quieres que te diga?, yo creo que esta vez ya, está caliente, pues 3 minutos, fíjaros cómo queda, y en tan poquito tiempo, ¿eh?, si te gustan así, crujientita a la hora de morder, vamos, es ideal, espérame, que voy a partir una, es que no veas cómo quema, ¿eh?, o sea, es que, es que lo flipas, mirad el humo que echa, bueno, es impresionante o no es impresionante, ¿eh?, y, ay, crujientitas, ay, ay, que me estoy quemando, vamos con otra, bueno, 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 y como no era menos, es que no podía faltar panceta, pero ¿a quién le gusta hacer panceta en una sartén suki, que salta como un demonio, madre mía de vida, que estás ahí todo el rato, ¡ay!, ¡ay!, de los pedos y los saltos que mete, en fin, la pancetita, venga, 200 grados, vamos a ir dándole cañita ahí, unas buenas tiricas, ¡eh!, madre mía, me voy a poner mora, 200 grados, 10 minutos por la primera cara, siempre digo lo mismo, que depende también de cómo te guste a ti, si más echa, menos hecha, a mí casi que normalita, ¿eh?, y a mí gente, sin embargo, le gusta ahí que parezca un zapato del 40, yo la voy a poner 10 minutos por, o sea, por la primera cara, por esta cara, a 200 grados, y espérame que ahora lo vemos cómo va, y te sigo contando, 10 minutos exactos, ¿eh?, a 200 grados, yo ya sé que, para el gusto de muchas personas, está todavía blanquita, yo le voy a dar la vuelta, que está todavía más blanca, y esta vez lo voy a tener por este lado, vais a ver cómo queda, porque al tener el horno calentito, y dale con el horno, me da igual, ya me entendéis, la freidora va a tardar bastante menos en hacerse por este lado, y lo voy a tener 7 minutos, y seguimos a misma temperaturation, 7 minutos exactos, ni uno más, ni uno menos, fijaros cómo queda, a mí es que me encanta así, venga, la pongo en un platito, me despido, y esas cosas, ¿eh?, anda que sí, tengo que probar todas las recetas, madre mía la marica y gocha, qué delicia, y bien hechitas, ¿eh?, por lo menos para mi gusto, que te gustan más hechas, pues un par de minutos con más por cada lado, ¿eh?, le añadimos un buen puñadico así, de sal, que si no, la panceta sin sal, no es nada, y te lo metes en un buen bocata, es lo que yo suelo hacer, ¿eh?, madre mía, madre mía, me va a subir un día la pensión, y me voy a morir, en fin, hasta aquí toda la red de Tukis de hoy, por supuestísimo, tengo muchas más, en freidora, que me encantan, pero sobre todo, sobre todo, la panceta, las alitas, las costillas, casi que las más principales, y desde que empezamos a probar los sándwiches, también, así que nada, lo dicho, que hasta aquí la receta de hoy, espero que te haya gustado, y canta conmigo, criaturique, suscríbete, dale a like, tócame la campañuela, rapapunch, y olé, y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca.